¿Querés ver el momento en que Diego entra a la casa de gran hermano? Sí, ya. ¿Ya lo querés ver? Sí. ¿Lo quieren ver en casa? ¿Quieren ver a Diego Maradona, el 10? El Diego de la gente, como dice su libro. ¿Entrando a la casa de gran hermano? Vamos a verlo. Mirá cómo estaba. Una pinta. Ahí viene Diego. ¿Estaba contento? ¿Sí que decía? Sí, estaba chocho. Ve el programa, le encanta. Lo fui a buscar yo a la puerta. Cholulo. Yo. Sí. Lo llevamos y vamos a reunirnos a la oficina para contarle lo que había que hacer y todas esas cosas. Ahí está. Ahí va la entrada de Diego a la casa de gran hermano. No, no, estoy acá. Chau, chau. Suerte, ¿eh? Me saluda. Decíle a mi vieja que la quería, me dice. Ahí entra, le da las últimas indicaciones, Marcos Borba, el seductor ejecutivo. Ahí está. ¿Está mandando? Sí. Ahí está Marcelito Mateo también, el productor de la casa, así que se encarga de que no falte nada. Todo el día ahí los chicos trabajan de lunes a lunes a las cuatro horas. Es increíble. ¿Qué pasa, ¿no te ven? Viejas, le falta uno. Llegó. Chau. Me van a quedar trompada, vos lo estaban comiendo. Mira, hay una idea de esto, ¿eh? Bueno, me voy a llevar a las tres de la tarde, hijo. Justo estaban por comer unos fideos. Siempre el culpable Maradona. Si no el culpable Maradona. Es así. Este país es así. De espaldas, ¿dónde se encuentras? Claro, y ahí los chicos, ¿viste? Mira, uno de espaldas y dice, ¿y este quién es? Y lo reconoce. ¿Quién puede ser si no es él? ¿Qué es lo que pasa? Me entrego, me entrego, me entrego. Me entrego, te digo. Qué loco, ¿no? Los chicos se pusieron, no sabés cómo se... ¡Me piden la cajita! ¡Ay, sí! No, no, vamos a parar. Bueno, vos sabés que hace 28 días que no ven a nadie. Para que te des una idea, hace más o menos 15 días, subía una persona a cambiar una lamparita de una de las columnas de iluminación que está afuera del predio. Y vieron a alguien y gritaban, ¡Eh, eh, acá! O sea... Claro, como en la isla. Imaginate si entra el Diego. Así se pusieron. Bueno, todo esto se va a ver hoy a las 20.30 y a las 23. Y mañana el confesionario de Diego Maradona. Bueno, pero hay más de gran hermano. Sigamos con el tema de la coreografía, con el tema de los ensayos, con el tema de los confesionarios. Hoy a las 20 la coreografía también la vamos a ver. Hoy a las 20 la coreografía y mañana se va a ver completa el sábado si cumplieron o no con la prueba. ¿Ah, el sábado van a decir? Sí, mañana se dice el sábado. Igualmente la podés seguir por internet, pero mañana sábado se ve completa la coreografía. Ah, perfecto. ¿Querés ver la práctica? Vas a ver que le sale bien, ¿eh? Claro, va. Mirá, le damos. A nuestros amiguitos practicando la coreografía. ¡Ocho, va! Esto es lo que se llama el ensayo general. Sí, que están desfasados y todo. Sí, están caracterizados, todo. ¿Por qué no? ¡Vamos! Sí viene, no le salta. Aparte se dan aliento, ¿viste? Están muy metidos con el tipo. Aparte que si le hacen mal, como te dije antes, les quedan 56 pesos para la semana que viene. Están muertos, ¿no? Claro, o sea que, como dirías tú, se están poniendo las piletas. Sí, ¿y qué onda? ¿Y gran hermano es bueno o...? Gran hermano somos todos. Un buen exigente. No, no, no. Gran hermano va a evaluar. Va a ver un tape, se va a analizar y se va a decidir si realmente le hicieron bien. Se va a evaluar no solo si le hicieron bien, se va a evaluar el esfuerzo para el entrenamiento. Hay un margen de error, ¿no? Porque no son bailarines. Sí. Ahora charlan ellos respecto de lo que les parece que va a pasar con la coreografía. Claro, mueve por demás. Me dice yo veía el culo hacia tú. Claro, para este baile se mueve en exceso. Y ya me han ido todos los pasos. Y vos estás en negativa, Verónica. Lo mejor porque ya no siento dolor. Eso me levanta muchísimo la vida. Porque hincha pelotas encima con tu dolor. No, 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 pero no tengo. Ahora no tengo. Antes de ir ahí me tomé dos de jaspirina. ¿Te pusiste gas de jaspirina? Está bueno, me ha ido el litro de vino. Y se baila todo. Está bien. Ya sabemos qué combustible usa. Un vinito, un sec. Ah, qué lindo. No, después de la casa hay que ir. Curso intensivo de todo. Tango, folclore, calza. ¿Qué vas a aprender? ¿Tango? Qué lindo, tango, qué lindo. Yo quiero aprender tango. ¿Tango? ¿Sabes? O sea, quiero entender a alguien que aprenda tango para tener contigo un poco más. O sea, yo voy a aprender tango. Es un tiempo, ¿vale? Lo necesitas aprender con pareja. Sí, tal cual. Ahí va Nati al pasito. No. Hay broncas, estos dos jugadores, definitivamente nunca. 15 iguales. Ay, 30-15, mi vida. 15-30, perdón. El problema es esto. 30 iguales. Hola, enana. ¿Qué hace, enana? No, qué chiquita que sos. No soy chiquita. No. No, de mí no me trae 71. No soy tan chiquita. Así. La boquita me la tenés chiquita Lo que sí veo es que es como que están, digamos que es más pensionante la semana antes de la nominación Que la que ya se saben las nominaciones Mmm, sí ¿Entendés? Bueno, eso vi, digo, y lo veo en estas dos personas Y en las dos personas de antes bien lo vi eso Tipo como que se dejan conocer más, ¿me entiendes? Y bueno, que en tu caso te veía mucho más contenta, qué sé yo, que es un sobrio Que nada, y que también había estado más cerca tuyo que antes Entonces por eso, por ahí quizás notaba más la diferencia Y no sé si había cambiado yo o había cambiado, o había cambiado vos, o había cambiado todo, no sé No, eso es lo que me decía Qué cariño, con eso se le admitió acá ¿Quién? ¿Santa? ¿Por lo que me decías vos? Sí, 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 qué sé yo Claro, es que yo les dije, está bien, yo no les voy a decir nada, pero para mí es cuestión de tiempo solamente No, lo que pasa es que de la nada, que hubiera Claro Y de bien esquivar todo O sea, es como digamos, yo no me voy a mover un dedo, pero el día que lo muevo, lo muevo ¿Entendés? Y lo vas a notar Claro No sé, lo sorprende Claro 26 días Todavía mi cajita sigue intacta Intacta sigue mi caja Acá tengo, acá tengo más, acá hay sobren La caja de presentación No se puede hacer en serio, Santi No puede seguir intacta, se puede ir así la hija de p*** ¿Estuviste en el confisionario o no? No te avisaron nada, pero ayer que dijiste nada No he pensado nada, ¿no? Nada El grupo tiene que decidir quién hará de Michael Jackson en la prueba semanal No, sin azúcar, si tomas todo, sin azúcar tomamos Vamos a Martín y verme a mí y decide Dale ¿Qué? ¿Cómo? Ahora en 10 minutos, ahora en 10 minutos Santiago, 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 que la basta, por el amor de Dios No puede salir así por la vida, querido Ya no es Valverde, vamos a Alipín ¿Y por qué no te vemos? ¿Y por qué no te vemos a vos mientras tanto? Y después cuando se levante Martín, lo vemos a Martín Dale, hacelo sola Dale ¿Lo pongo? Miren a... Miren a... Al pibe Miren a... 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 Gran Hermano les pide que suspendan la cena y les propone un juego que para ellos será una sorpresa que no pueden imaginar. Gran Hermano los invita a jugar un picado. El capitán de uno de los equipos va a ser...